Así que, mucho frío en la ciudad. Cardoso, Maldonado, ataque independiente, Rivadavia. Esta es buena tensión, llega el remate, ¡goooool! Sánchez. ¡Y goooool! Agüel Pesini. Ahora Cristian González. Se lo presionó, ¿eh? Bien arriba Verti. Malanca falla y se la lleva Esquivel y está el empate. ¡Gooool! ¡Y goooool! ¡Y goooool! Luna evita que se vaya la pelota por un costado, la tiene la joya. Viene el centro, lindo envío, espera bien el vuelco al medio y está ¡goooool! ¡Y goooool! ¡Y goooool! ¡Y goooool!